Entra las letras en plano y la gente se partía del culo como aquí en España. O sea, hay algo ahí en el que... Yo, uno de mis grandes retos va a ser hacer, cuando a veces es... La gata sobre el tejado de zinc. O una cosa... O no sé... Un trambi llamado de... Sí, Muerte de un viajante. Y que no es un río ni Dios. Eso para mí es un reto como directo de interés. Creo que lo siguiente que voy a hacer después de esto. Después de musical, Nacho. Después de musical. ¿Musical? ¿Cómo musical? ¿No tenías preparado musical como siguiente película? Bueno, es... Bueno, Monstense es el musical. Yo creo que sí. Yo creo que si la cosa remota y arrasamos hasta aquí, me voy a dejar hacer musical. Hombre, eso sí.